Hola, me llamo Amy Hunter, pero soy adoptada, soy de Medellín, Colombia. Con dificultad habla el español. Tiene 47 años, muchos de ellos dedicados a la búsqueda de su familia. Nos abordó en las calles de Seattle, a más de 6,300 kilómetros de donde dice están sus raíces. Tengo no información, pero buscando a mi familia es muy importante por mí, en mi corazón es muy importante. Fue dada en adopción cuando tenía apenas cuatro días de nacida, el 31 de enero de 1972. Conserva archivos, fotografías, documentos, con la esperanza de encontrar un hilo que la conecte con su origen. A mi familia es de maranilla. Es posible mi mamá o mi papá es de maranilla. Tiene dos hijas y su vida está en los Estados Unidos. Sus ojos brillan cuando habla de la tierra que le dio la vida y que ahora lleva marcada en la piel. Y tengo una tatuante. Es importante, soy paisa. Emi busca recuperar su identidad como colombiana y su origen familiar.